cabron ya mamá si te haré ti dos cabron no me llamo no me llamo lel anti-lumami el carro con el maior tenerno, 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 vota opa no a do chisme que los dos bebe a hacer tu empujando, venga por fa no no losaren como mi majuelo maten que te no vamos a un soto por ahí los dos nosotros por allá actúe Gracias por ver el video.